Las 9 de la mañana con 48 minutos es la hora del centro del país. ¿Qué les parece si nos vamos con Nota en Redes con Ariel Cárdenas? Nos vas a platicar sobre la Revolución Mexicana. Muy buenos días. El 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana. Pero, ¿cómo era el país en ese momento? En 1910, México tenía una población de 15 millones de habitantes, donde el 29% vivía en las ciudades y el 71% en el campo. El 72% de la población era analfabeta, es decir, no sabía leer ni escribir. En cuestión de servicios, solo algunas poblaciones gozaban de electricidad y agua potable. El resto se abastecía de pozos y ríos. Dos terceras partes de la población se dedicaban a los trabajos del campo, agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca. De la tercera parte restante, la mitad estaba empleada en la naciente industria, que comprende fábricas manufactureras, minería, generación de electricidad, petróleo y construcción. La mitad restante eran prestadores de servicios, incluyendo transporte, restaurantes, hoteles, correo, bancos, servicios financieros y comercio. La seguridad de las zonas rurales del país estaba a cargo del Cuerpo de Policía Rural, mejor conocido como Rurales. Una policía montada que protegía los caminos contra los bandoleros. La defensa del país estaba a cargo del Ejército Federal, con casi 30.000 efectivos, equipados con rifles y carabinas Mauser 7mm, ametralladoras Maxim, Colt, Gatling y las francesas Hotchkits. La artillería contaba con cañones franceses Saint-Chumont, calibre 60, 75 y 80mm. El general mexicano Manuel Mondragón desarrolla el primer fusil automático de la historia, patentado como rifle autocargable Mondragón, que disparaba 60 tiros por minuto, con el que se equiparía al Ejército Federal. A su vez, entre los ejércitos revolucionarios, se popularizó el uso del fusil Winchester M1895, mejor conocido como Carabina 30-30, en referencia al calibre de su bala. El ferrocarril era el medio de transporte que unía al país. No existían carreteras, solo caminos de tierra. Y el telégrafo, el medio de comunicación que enlazaba pueblos y ciudades. Sin embargo, el transporte más común en zonas rurales era el caballo, animal del que se sirvieron ambos ejércitos para transportarse y como arma, la caballería. De ahí que surgiera el dicho, la revolución se hizo a caballo.